Hola, ¿qué tal? Soy Lucía de Ciudadano 2.0. En el tutorial de hoy vamos a aprender a borrar un vídeo de nuestro canal de YouTube. Lo primero decirte que esto es una acción que no tiene marcha atrás, por lo que tienes que estar muy seguro de que quieres borrarlo definitivamente. Si quieres hacerlo, lo primero que debes hacer es ir a la página principal de YouTube. Aquí tienes la pantalla principal. Ahora haz clic en el botón de arriba a la derecha donde pone Iniciar sesión. En el caso de que tengas ya iniciada la sesión, aparecerá en este botón, en vez de Iniciar sesión, un botón con la foto que hayas puesto a tu canal o la inicial del nombre de tu canal. Y no tendrás que hacer los pasos que voy a hacer a continuación de meter tu cuenta de Gmail y la contraseña. Esto te va a llevar a la típica ventana de Google para que inicies sesión. Así que escribe tu correo electrónico. Haz clic en Siguiente. Y ahora tienes que introducir la contraseña. Cuando ya la tengas, vuelve a hacer clic en Siguiente. Ahora haz clic en YouTube Studio para acceder a su panel de control. Si quieres conocer un poquito más sobre el panel de control de YouTube Studio, ve a la tarjeta que estás viendo ahora mismo en pantalla. Bien, ahora ve al menú de la izquierda, a la sección de Vídeos. Aquí verás un listado de todos los vídeos que tienes subidos a la plataforma. Cuando dejas el cursor encima de cada vídeo, ves cómo aparecen ciertos botones a la derecha de la miniatura. Detalles, Estadísticas, Comentarios, Ver en YouTube y Opciones. Selecciona el último de ellos, el de Opciones, que son los tres puntitos en vertical. Y te abre un menú desplegable con varias opciones. Finalmente, Eliminar definitivamente. Cuando seleccionas esta opción, te abre esta ventana para confirmar si quieres eliminarlo definitivamente. Y así YouTube se está asegurando de que no le has dado por error a este botón. Para continuar, debes aceptar la opción de que eres consciente de que esta opción es permanente y no se puede deshacer. Una opción muy buena que nos da YouTube es poder descargarnos el vídeo en la opción de la izquierda y así por lo menos tenerlo guardado. Para eliminarlo definitivamente, haz clic en este botón. Como ves, ya se ha eliminado de nuestro listado de vídeos. Espero que te haya resultado muy útil este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!